Hola que tal sus amigos, Fernando Ríos, vamos a cantarle por aquí el tema ya por nombre de la duda, con mucho gusto. Márquete como trabó, dice. Te encontré por mi camino y no te puedo olvidar. Yo no sé si fue el destino el que quiso vernos juntos o fue la casualidad. Lo que sí quiero decirte es que te quiero con el alma, que te adoro hasta la muerte. Que si tú me abandonaras, culparía el destino o la cruel fatalidad. Una noche de mi vida te encontré por mi camino y no te puedo olvidar. Yo no sé si fue el destino el que quiso vernos juntos o fue la casualidad. Lo que sí quiero decirte es que te quiero con el alma, que te adoro hasta la muerte. Que si tú me abandonaras, culparía el destino o la cruel fatalidad. Y, ay, ay! Y, ay, ay Y, ay Y, ay